Levanta la mano si te gusta, da un grito de guerra porque no estás en la tumba Hombre sin mujeres, papá Dios pagó su culpa Canten, gocen, dancen, pero a son de cumbia Quiero que te metas en la ruta, caminemos juntos y dejemos toda duda Cuando Cristo viene el enemigo se asusta, santo, santo, santo A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra A son de cumbia, hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido Señor A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra A son de cumbia, hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido Señor Es tu amor, que me tiene roto, que me pido porlo Echa fuera el dolor y me hace olvidar la misión que es tu amor Bendición y gozo, ya no tengo un ojo Danzo para el Señor y lo hago con el corazón Hoy como nunca, mi gente pone la cumbia Música del cielo pa' que cantarte en la ruta Con este mensaje que bendice a quien me escucha Cristo viene, Cristo y viene mi cumbia La calle es oscura, no me asusta Dios está conmigo y su amor es que me alumbra Subele el volumen para que empiece la rumba Sube, sube, sube A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra A son de cumbia, hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido Señor Está escuchando Moxacá Radio Primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca Moxacá Radio suena en Facebook Live Encuéntranos como arroba Moxacá Radio Los comentarios, conceptos y opiniones del siguiente programa Son responsabilidad de sus directores y de sus presentadores Y jamás han representado la opinión, oposición y concepto de Moxacá Radio Al aire para la gente Seguimos informando Y sin más con ustedes, Capitán Lo mejor MOOxacá Radio L climate muñecico Encuentranas como arroba Moxacá Radio ¡Suscríbete! 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 Abrázame y no te fallas Enciérrame en tu alma Condéname al placer de tu mirada Recuérdame cuánto es que me amas ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con que otros tropiezan Y no te pueden ver Y hoy lo que siento es inexplicable Mi pecho salta al pensarte Mis dudas no pudieron contenerte Muy, 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 muy buenas noches Arrancamos con esto que es La Revolución de la Oeja Negra Un programa súper especial Para todos ustedes que se encuentran allá en su casa Compartiendo con su familia Tal vez en su cuarto O todos los que nos escuchan a través de la radio En los diferentes lugares de Cundinamarca Bueno, un saludo Los saludamos desde la Fundación Artística y Cultural Moxacá Desde las instalaciones de Moxacá Radio La emisora oficial El primer medio de comunicación De Moxacá, Cundinamarca Y bueno, también aliados con el periódico Valores Cristianos Uno de los periódicos más importantes A nivel gospel A nivel cristiano de nuestro país Y también a través de la Uniminuto Radio Cundinamarca Para todo Cundinamarca Para parte del Tolima Y también para Boyacá Así que bueno, qué alegría saludarlos Empezamos con toda la energía Con una banda espectacular Una puesta en escena súper, súper especial Y bueno, quiero saludar en esta noche A mi gran amigo En el máster El secular del programa Se autodenominó él Porque dice que fui yo Pero no es así Pache, muy buenas noches Querido Edwin, un cordial saludo Muy buenas noches Qué alegría, qué entusiasmo Dirían por ahí Súper contento de estar aquí En la revolución de la oveja negra Nos hace falta Que abran la nevera Y se escuche la revolución de la oveja negra Salimos por todos los medios Por todos los lados Entonces eso me parece súper bacano Gracias a tu gestión Ni me ha faltado Entonces preparados Ese preámbulo De la canción Me hizo agitar la cabeza De una forma acelerada Yo que utilizo Siempre ando como con gomina en el cabello Me despeiné De tanto meñarla Entonces Muy, muy bacano Y es el preámbulo De un gran programa Que vamos a tener hoy Ni se imagina El programa que tenemos hoy Pache Porque la banda que tenemos invitada Tuvimos la oportunidad De tenerla aquí en Bojacá Cundinamarca En la Semana de la Juventud Y que tiene Primero Un nivel Musicalmente hablando Muy, muy bueno Y pues además Toda una historia Detrás de esta banda Algo que sé Que les va a gustar A todos ustedes Y pues bueno Pache Quiero aprovechar Iniciando este programa Para invitar a todos Nuestros oyentes A todos nuestros radioescuchas A través de la Uniminuto Radio Cundinamarca En el 1580 AM También a todos nuestros amigos Que nos ven A través del Facebook Live De el periódico Valores Cristianos Y por supuesto También a través De Moxaca Radio A que nos puedan apoyar Ya están abiertas Las inscripciones Ya está abierta La convocatoria Para los Prize Music Awards Hágame el favor Ese inglés mío Tan fluido ¿Cómo, cómo, cómo? Los Prize Music Awards Uy, no Definitivamente Mejor dicho Estás para que te vayas A la delfombra roja De cualquier evento O sea, para verte en TNT En SBO Max Etcétera, etcétera Que se tengan los Oscars Los Oscars Bueno, Pache Estamos invitando A todos nuestros amigos Para que puedan irse A los Prize Music Awards Ahí en Facebook Está la página oficial Estos son uno de los premios Más importantes De lo que es Medios de comunicación Y música cristiana Y pues bueno Queremos postular este programa Con la Revolución De la Oveja Negra De Moxacar Radio De Valores Cristianos Y de Uniminuto Radio Cundinamarca Y queremos invitarlos A todos Para que puedan ir Nos apoyen Puedan postular Este programa Y que más personas Puedan conocer No solo el trabajo Que hacemos Con la Revolución De la Oveja Negra Sino el trabajo Que se hace aquí En Moxacar Radio Que se hacen Valores Cristianos Que se hacen Uniminuto Y que se hace Con todo el corazón Pache Claro que sí Incluso ahorita Pues yo creo Que vamos a poner Un comentario Para que pues Tengan el link Para que puedan Darnos su voto Darnos ese voto De confianza Esto es como Cuando uno se sube A O cuando los artistas Se suben Al Transmilenio Al transporte público Entonces dice Que el alimento Para ellos Son los aplausos En este caso El alimento Para nosotros Continuar con esto Es pues que Pues no les quita nada Como dirían los youtubers Suscríbanse Entonces Para nos Den su voto Su apoyo Y que Cualquier persona Que vea por ahí Vota por La revolución De la oveja negra Porque pues Hemos hecho este contenido De corazón De corazón Sin ser muy pretenciosos Y ante todo Divertirnos Y dar a conocer Artistas Historias Entonces Eso me parece Súper interesante Así es Pache Pensé que ibas a decir Un botico No enriquece Ni en pobreza Nadie Un voto Es un voto Nada Pache De verdad Que alegría Estar contigo Y que alegría Con toda esta gente Que está detrás Como nuestros aliados Estratégicos Hair Connection Quienes Se han vinculado También aquí A la revolución De la oveja negra Y por medio De quienes Nos pueden ver En diferentes lugares Incluso ya en algunas Veredas de nuestro municipio Y desde donde Está saliendo Toda esta emisión Para los diferentes Canales Pache Así que Como podemos Encontrar a Hair Connection Y cuáles son Esos planes Que nos ofrecen Bueno Edwin La mejor fibra óptica De internet En Bojacar La ofrece Hair Connection Planes de 5 megas Por 55 mil pesos Planes de 7 megas Más Netflix Por 77 mil pesos Y también de 11 megas Más alguna aplicación Por 11 mil pesos Y el combo agrandado Con paupas Y gaseosa El de 15 megas Aplicación Direct TV Go Win O una app Por solo 160 mil pesos Ese combo Le evita muchas cosas Básicamente Con internet Y una clave Usted puede tener Su televisor inteligente O Smart TV Diría Edwin Puede tener Toda la Digamos Toda la lista De canales Incluso algunos Muy exclusivos En los cuales Usted puede ver El contenido Deportivo De entretenimiento Entonces Este solo cuesta 160 mil Y se pueden comunicar Al 314-285-8957 314-285-8957 Le toman un screenshot No a Edwin Sino a esta imagen Que está viendo acá Porque pues Si van ahí Y presentan la Edwin Pues de pronto Les cobran más No entera Y o se pueden acercar A la calle Cuarta Número 701 Del barrio Santa Rita Y pueden tener La mejor fibra óptica Con Hair Connection Pin No Cada vez peor Que pena con el invitado Que ya está en línea Pero bueno Ahí nos divertimos Un poquito Tratando De Dar a conocer También si la marca Se engrandece O por el contrario De todas maneras Lo hacemos De corazón Señores De Hair Connection Bueno De todas maneras Si estamos muy muy contentos Pache Y pues bueno Sin más preámbulos Vamos a iniciar Con toda Hoy Con nuestros Invitados Hoy Hoy en representación Con uno de sus vocalistas De sus De sus integrantes Y también fundador De esta Espectacular banda Y quiero que Recibamos La Tengamos ahí Todo nuestro público Listo Esas palmas Porque vamos a recibir Con un fuerte Fuerte aplauso A Joan Contreras De Capitán Un aplauso fuerte Hola Muchas gracias Hola a todos Que genial Les hablo bienvenido Muy chévere Muy bacana La energía Muy bacana Ey Joan De verdad Que alegría Que privilegio Tenerte Y que vergüenza Que nos hayas escuchado Con esos desafines No 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 Está muy genial Muy buena energía Y los felicito A cada uno de ustedes Porque de verdad Le meten Una energía Muy bacana Y después de un día De trabajo Es muy genial Sentirse uno Animado Para estas cosas Bueno Y es la idea Joan Y muchas muchas gracias La idea es Primero que puedas Pasar un tiempo Bien agradable Te invito a que hoy Ya te desestreses Atrase Los quehaceres Del día Cualquier cosa Vamos a tener una charla Como en la sala De la casa Conversando Hablando Conociendo Más de lo que es Capitán Para esta ocasión Y al final Para la sorpresa Que tenemos Contigo Joan especialmente Pero eso lo vamos a hablar Al final Así que Joan Pues nada Bienvenido Como te explicaba Este micrófono Estamos desde El periódico Valores cristianos En el cual En este momento Pues bueno Nos encuentra Se encuentra conectado Daniel Parrado Flores Juan David Guzmán Danilo Parrado Flores Juan David Guzmán Joan Contreras Don Gonzalo Guzmán Que es el director Del periódico Valores cristianos La iglesia Palabras de Esperanza Marcela No dice el apellido Víctor Adrián Ramos Mejor dicho Tenemos cualquier cantidad De personal Fans De los periódicos Valores cristianos También Periodistas cristianos En Colombia La red de gobierno Con valores La federación nacional De prensa Y Sebastián Santa María Bueno Están ahí conectados Un saludo Por favor No se desconecten Compartan esta Transmisión Comparta este programa Con toda su familia Déjenos sus comentarios Sus preguntas Aquí para Nuestro invitado Y para nuestra banda Invitada Y bueno A través también De Moxacar Radio Saludamos A Freddy Malaber Bernal Allá en Madrid Un abrazo Mi hermano Te quiero muchísimo Sabes que sí A Flor del Pilar García Leandro Desde Funza Un saludo Quien será Joan Contreras Que está ahí también Diana López Ramírez Edwin Castellanos Lida Paola Sánchez Campos Joan Contreras Otra vez Mejor dicho David Velázquez El Peso de la Fe Iglesias Palabra De Esperanza Jóvenes ICC Gachanzipá Y Tienda Iceberg Si lo dije bien ¿Cierto? Si Uy Me ha dicho estoy Oiga Con todos esos invitados Que vergüenza Y nosotros Haciendo esa promo De Her Connection Si Les pido mil mil disculpas Y sumado a eso Quienes nos escuchan En toda Cundinamarca Por medio de nuestro Amigo y director De la Uniminuto Radio Cundinamarca Andréy Suárez Un gran gran amigo Quien está haciendo La conexión Para que este programa Pueda ser escuchado En los 116 municipios De Cundinamarca ¿Cómo te parece eso Joan? Una brutalidad Una brutalidad completa Porque Es una gran cobertura Se le llega a mucha gente Y Y Se ve la unión De los medios también ¿No? De las iniciativas Así que Muy bacano saber que En 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 Cundinamarca Hay muy buenas alianzas Hay muy buenas redes De comunicación Precisamente para estos espacios Para artistas Y bueno Para otra cantidad De cosas Así que Muy brutal Bueno pues Joan Vamos a ir entrando En materia un poco Porque muchos Están ahí preguntando Pero ese muchacho Ese muchacho ¿Quién es? ¿A qué lo invitaron? ¿Qué es eso de Capitán? Porque yo me acuerdo De Capitán De lo que decían Tierra Agua No sé qué De pronto De pronto se venden De guitarras Exacto Entonces Joan Cuéntanos Háblanos por favor De Capitán Cuéntanos un poco De este proyecto De dónde surge Y pues bueno Iniciando antes de eso Qué pena Quién eres De dónde eres Una pequeña reseña De este vocalista Que nos acompaña Al día de hoy Bueno a todos Un saludo muy especial Mi nombre es Joan Contreras Yo soy Bueno Músico De Capitán Mantuve antes Una banda llamada Fase 3 Ahora estoy con Capitán Soy Bueno De planta Soy psicólogo Como tal Esa ha sido Como mi trabajo Durante más de 8 años De experiencia profesional Y tengo un gusto Apasionado por la música Por el rock En específico Y básicamente Soy eso Un colombiano más Que tiene Deseos de salir adelante Con su música La música para mí Representa muchísimas Cosas Para mis compañeros De la banda Nicolai Dave Y Diego Igual Así que Simplemente Por mi lado Eso soy yo Ahora Qué es Capitán Capitán es una banda De easy rock Que hacemos Hard rock Hacemos algo alternativo En algunos matices Con unos mensajes Muy puntuales Y nuestra música Pues Se ha ido moviendo En redes sociales Somos una bandería Pandemial Básicamente Somos una banda Pandemial Porque nacimos Bueno La alineación Se formó En medio De la De la pandemia Por COVID-19 Digamos que nos Contactamos todos Vía virtual Luego de tener Como las Las canciones Y montarlas Y ya Y ya De pandemia Ya Bueno Luego no Y durante la pandemia Y se han ido reactivando Ciertas zonas Hemos podido ir a tocar A varios lugares Así que Eso es Capitán Es una banda de rock No de atracadores Y no Y no de piratas Ok Bueno Y no de apartamenteros Sí Nació como COVID-19 El hijo de una De una amiga Que nació en medio De la pandemia Deber llamarse COVID-Capitán O algo así ¿No? COVID-Capitán No mentiras De verdad O Capital-19 Está inspirado Pache Está inspirado Bueno No Qué bueno Y qué chévere Conocer un poquito Acerca de eso Conozco a Nicolai Conozco también Al guitarrista David Creo que se llama Juntos los conocí En bandas diferentes Fíjate A Nicolai Lo conocí en una banda Y lo voy a decir acá Se llama Elysium Una banda que fue muy buena Que nos acompañaron También aquí en Oaxaca En varias ocasiones Y Al guitarrista David Lo conocí En una banda Que se llamaba Fuerte Latido Que también nos acompañaron Aquí en el gospel De Oaxaca Y son tremendos músicos Cuando vi el video Los videos Y empecé a A explorar Un poquito más De su música Me sorprendí Porque es la unión Es lo que ha pasado Con las bandas Legendarias Y espero que Esto sea como Una premonición Una palabra profética Para los cristianos Que entienden eso Pero de verdad Es como esas bandas Legendarias Donde se unen Artistas O músicos De otras bandas Que llevan una trayectoria Y se unen Y deciden hacer algo ¿Cómo se da Esa unión Entre estas personas? No conozco La cuarta persona Pero seguramente También viene De una trayectoria Muy muy especial ¿Cómo se da Ese encuentro? ¿Cómo se da Ese conocerse Todos ustedes? Y bueno Finalmente tomar La decisión De armar algo Que hoy por hoy No se ve No es tan común Como una banda Sí, bueno Como te decía La alineación De la banda Se formó En medio de la pandemia O sea Somos literalmente Pandemians Y Nicolai Y Dave Viviendo en Bogotá Se unieron al proyecto Y yo vivo aquí En Gachanzipac Cundinamarca Y aquí vi También Diego Que es el bajista Sucede que Capitán Como tal La visión de Capitán Con la música De Capitán Con las ideas De Capitán Fue grabado Desde antes De pandemia Las canciones Que ustedes Se pueden encontrar En YouTube En nuestro canal De Capitán Ustedes encuentran Toda esa música En Spotify Y en otro tipo De plataformas De música La encuentran Porque ya venía Ya veníamos trabajando O sea Venía formando La idea musical De Capitán Ya fue en pandemia En donde A mediados Del 2021 Sí De hecho Después de casarme Unos meses Después de casarme Hablé con Dave Después de publicar La primera canción Que se llama Capuidad Que es Capitán Con nosotros Básicamente Él me escribió Y me dijo Parcero Que nota esa canción Bacana No sé qué Yo conozco a Dave Hace muchos años Él también es Yo lo conozco Hace mucho tiempo En otras bandas Y su nivel musical Siempre Ha sido muy alto Muy bueno De hecho El que tiene menor nivel En la banda Soy yo Literal Me disculpan Unos capos Unos capos Y Dave Nos conocimos Alguna vez Me escribió Que quería hacer Algo conmigo En la parte Acústica Como grabar Algunas cosas Y siempre se quedó Ahí Llegó Pandeme Y pues todo Se cruzó Llegó Cap Y yo le dije Dave Bueno quiero hacer esto Tratar de mostrar las canciones El dijo de una Empezamos a montar algo Yo tenía aquí A un amigo Que se llama Diego Contreras Que es el actual bajista Él aprendió A tocar con nosotros En la iglesia Actualmente es músico De la iglesia Y nos está apoyando Con el bajo Y bueno También lo fui Incluyendo Mostrándole Cómo eran los Rigs En los En los bajos Y demás Nos faltaba Era El Batero Y es que Lo particular De Capitán Aunque Digamos que hay Muchas bandas Que pueden presentar Lo mismo Pero Nuestras Métricas Son de Easy Rock Lo que implica Que el Twin Es muy necesario Para este género Para esta Para esta Descarga Musical Descarga Métrica Y Dave me habló David me habló Sobre El loco Del Nicolai Que le mandamos Un saludo Porque Estuvo Estuvo ayer En cirugía Así que Está recuperándose Bien Pero ahí va Ahí va recuperándose Nuestro Batero Y nos vimos Por cámara Le hablé sobre el proyecto Le gustó la música Y empezaron Y empezaron a gestarse Las cosas Nos encontramos Con el primer ensayo El primer ensayo Sale raro Siempre Es muy raro Porque te conoces Con la gente Y demás Y empezamos A generar Como Esa Esa armonía Que es tan necesaria En una banda ¿No? Se pegue Tú Tú que eres También músico Entenderás que En una banda Si no hay Feeling Si no hay Conexión Entre los músicos Es muy difícil Sacar adelante Un proyecto Como Una banda De rock Y Hablando con ellos Empezamos A A ensayar Y ya Bueno Ya montamos Las canciones Sacamos Tres videos Un Líric Si así lo quieres Un líric Lo grabamos En el toque Ahí en Bogotá El segundo video Se llama Mientras llueve Que lo grabamos En cuatro cuartos Bogotá Ahí en Chapinero Y el tercer video Lo grabamos aquí En Gachanzipada Que se llama Abrázame fuerte Esos tres videos Como que son El material Que ahorita Estamos moviendo En muchas áreas En muchas emisoras Estamos moviendo En otras redes Y Bueno Básicamente Así se formó Capital Basados Precisamente En eso Te di La parte De la historia No sé si quieras Conocer la parte De por qué Capital Pero Pero Esa es la banda Como tal La historia Como tal De la banda Pues total Total Si es importante Saber el nombre Por qué Decidieron irse Por ese lado Y bueno Pues no Sin antes Saludar a Edwin Castellanos Que está ahí Muy firme Saludando Y dice Saludos Desde Madrid Cundinamarca También a Diana López Ramírez Que nos manda Unas manitos Ahí aplaudiendo Para Lady Carolina Castiblanco Que dice Hola Joan Contreras Love you Estoy de un inglés Hoy Oye Un saludo Para Lady Para la esposa Que seguramente Está allá En otro cuarto No haciendo ruido No mentiras También saludamos A Demiro Ruano Que nos saluda Y bueno A todas las personas Que están ahí Comentando No olvide Compartir esta transmisión Cada vez que usted Comparte esta transmisión Le da la oportunidad No solo a las personas De conocer un formato De programa Diferente Sino también De que las personas Puedan conocer Estas agrupaciones Estas agrupaciones Independientes Que han tenido que surgir También con varios esfuerzos Pero bueno Joan El nombre De la banda Capitán De donde surge Como Toman la decisión De llamarse De esta manera Bueno Capitán Antes de que La alineación De la banda Ya estuviesen firme Capitán Ya se llamaba Así el proyecto Si yo lo hacía Como solista Igual El proyecto Se llamaría Capitán Pero El nombre surge A partir De El final De un libro Que yo escribí Llamado Iceberg Espiritualidad Depresión Y Suicidio Porque Tuve una experiencia Cercana Con esta problemática A mediados De Al final Entre 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 El final Del 2016 Y Los siguientes Meses Del 2017 Y bueno Si alguien Quiere saber Exactamente Que pasó Puede consultar Iceberg Y comprar el libro Entienda Iceberg Aparte de todo Pero Al final Del libro Hay un Hay un cierre En donde Yo muestro Como Teológicamente Hablando Filosóficamente Hablando En el rescate De mi vida Vino Un capitán Un hombre Que pudo Timonear El barco Que yo mismo Había despedazado Una persona Que pudo Darle rumbo Al barco Que yo había metido En aguas Recónditas Y ya estaba perdido La depresión Es un lugar En donde Nadie debería Estar Solo Y Llega allí Como Un milagro En una etapa Muy milagrosa De mi vida Y básicamente Entiendo como Dios Se volvió Desde ese momento Aunque yo Tengo una concepción De Dios Desde hace mucho tiempo Pero en ese momento Dios se convirtió Como en el Capitán De mi barco Destruido Él me ayudó A Rearmarlo Él me ayudó A reconstruir esto Y precisamente La canción Con la que lancé El 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 trabajo De capitán Se llama Capuidas Porque creo Que es un mensaje Que debe entender La gente Y es que El capitán Está con nosotros El capitán Aún en medio De las dificultades Sigue con nosotros Hay muchas formas De hablar de esto Pero la figura Que se usa De capitán Es una figura Y creo yo Resume La forma En que Dios Independientemente Del problema Puede irrumpir En aguas turbulentas Cuando las cosas Las vemos Complicadas Y nuestra vida Está navegando Y nuestra barca Se pierde El capitán Aparece Caminando sobre el agua Así que Eso fue lo que pasó Wow Tremendo Tremendo Joan Lo que dices Y además porque Pues escuchándote La banda Está muy ligada A tu historia De vida Está muy ligada A lo que A lo que pasó Contigo A lo que se genera Pero me causa Digamos que una inquietud Y es porque Tocas un tema Muy sensible Un tema muy Que a veces No se toca Dentro de las congregaciones Por ejemplo Los temas de depresión Temas de Tristezas profundas Y demás Y mira que no es El primer programa En el que hemos hablado Pache Me corrige Donde hemos conocido Historias de hombres De Dios Que le sirven A Dios con toda Y que han pasado Por estos momentos Tan difíciles Y bueno Me gustaría Que pudiéramos Si a bien lo tienes Hablar un poquito Más De esa parte De ese 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 momento En el que Se permite En tu vida Para que Puedas llegar O sea Muchos podrán decir De pronto y más Quienes no conocen De Dios Tal vez O que no tienen No practican Digamos La fe Como nosotros La practicamos Podrán decirse Oiga pero yo Nunca pensé Que un cristiano Que una persona Que habla de Dios Pues pueda sufrir De depresión Eso La verdad Yo no No lo pensaba Que podríamos hablar Al respecto Joan Super Podríamos hablar Mucho Pero digamos Consolidándolo En un momento De mi vida Tuve una crisis Emocional Profunda Una crisis Muy dura De mi vida De hecho Esa crisis Emocional Fue tan fuerte Que se nubló Mi graduación Universitaria Se nubló La época En la que yo Estaba pasando Me alejé De mi familia Me enajené De muchas cosas Solicité Dejar de tocar En la iglesia Solicité Dejar de hacer Muchas cosas En la iglesia Me alejé De ese oficio Durante unos cuantos meses Y A eso se le sumó Una crisis De pensamiento Dios existe El cristianismo real No he vivido Toda mi vida Más bien engañado Y cuando Eso Eso se unió a mí Se unió a la crisis Emocional Y se une Una crisis espiritual ¿Sabes? Entonces Todo Todo estaba encima Ahora Ahora que Luego de escribir El libro Y luego de Que este libro Bendito Dios Ha llegado a Chile México Perú Uruguay Ecuador Mucha gente Lo ha leído Fuera del país Y ha sido Gran bendición Luego de esto Tuve un colapso En donde Mi cuerpo Entró en automático ¿Sabes? Y es lo que pasa Con la depresión Tu cuerpo Entra en automático Puedes ir a trabajar Pero tú no estás ahí ¿Sí? El tiempo pasa rápido Ya cuando Entras en Reacciones Que han pasado días Han pasado meses Han pasado semanas Comes poco Duermes poco Piensas poco Tu cuerpo Es tan automático Solo sobrevives Y fue en la crisis espiritual Luego de que Aunque yo soy psicólogo Luego de Tratar de buscar Ayuda Por un lado Tratar de buscar Personas que me ayudaran Con el miedo A ser internado Clínicamente Me callé Y creo que eso Me dolió Me dolió bastante Como lo dice el salmista Cuando callé Mis huesos Se envejecieron Y creo que Creo que eso fue Lo que me llevó A Amar adentro Amar adentro A perderme Llegué a aguas heladas Y escribí la canción Que se llama Iceberg Que inspiró a su vez El libro Y que inspiró La banda Porque Al final Lo único que pude hacer Entre tantas cosas Es decirle al señor Mira Sabes Si tú eres real Yo te pido que me abraces No le dije más Sabes Y eso fue Una madrugada En una montaña En un lugar lejos de acá Habían ideas Que rondaban mi mente Habían ideas Que rondaban mi cabeza Y Estaba solo Sabes Y me acosté Al lado De una cruz Que hay en ese lugar Y Lo único que dije Dije fue Necesito que me abraces O sea Si eres real Abrázame La gente que me conoce No conoce esta parte de mi vida Yo soy una persona Muy racional Muy filosófica Me encanta la apologética Pero creo en los milagros Y ese día Recuerdo que me dormí Bajo Bajo El 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 frío de la madrugada Hasta unas horas después Me desperté Y yo literalmente Había sentido Que Dios Me había abrazado Y de allí Sale la canción Con Capitán Que se llama Abrázame fuerte Entonces De hecho La canción De Cap Dice Mis dudas No pudieron Contenerte Tú en mis ideas Te hiciste Más grande Te agigantaste ¿Sí? Y le digo Y se le dice en el coro Abrázame Y no te vayas Básicamente es eso Así que Es como Es como el testimonio Otra canción de Cap Que se llama Calma Quiere el alma Es una canción Que ha bendecido A muchas personas Yo trabajo Con muchas personas Con depresión Con ansiedad Y esta canción Fue escrita Precisamente Cuando yo estaba Como en ese En ese trance Emocional Y la canción dice Por favor Cálmame Quítame este dolor Que me invade Hazme saber Que yo soy parte De alguien Y bueno Capitán Cada canción De Capitán Es mucho de eso ¿Sabes? Y muy curiosamente La música de Cap Hace click Con este tipo De personas Con este tipo De personas Muy fácil Y finalmente Ese es el objetivo De Capitán Llevar un mensaje De prevención De promoción Pero obviamente También un mensaje Espiritual Y de reflexión Wow Muy tremendo Lo que me dices Joan Porque amigo Pastor Líder Profesor Padre de familia Que está ahí Escuchándonos Que está ahí Detrás de su Televisor De su computador En su radio Y que le da miedo Mostrarse ante sus hijos Como el ser humano Que es con dificultades Que le da miedo Mostrarse Ante su congregación Que le da miedo Mostrarse Ante su familia Como ese ser vulnerable Que bueno que usted Pueda saber Que no Hay otras personas Que también Tienen dificultades Problemas muy grandes Muy fuertes Y que la solución No es Esconderse Tras la máscara De soy bueno Soy fuerte Soy el duro Soy el líder Soy el mejor Sino también Mostrar esa parte humana Porque solos no podemos Necesitamos esa ayuda Y de verdad Joan Que bueno Que tú puedas traer A este programa Ese mensaje Y que podamos conocer Un poquito Acerca de Todo esto Que De una u otra manera Nos sumerge En este mundo En todo esto Que significa Capitán Inicias con Todo este tema De la música Decides empezar Cuáles Como esos ideales Por medio de los cuales Ustedes O en especial Pues tú que eres Quien lidera la banda Cuáles ideales Cuáles Sí Como filosofías Decides Guiar la banda Para tu proyecto Y tu proceso Mira La cosmovisión Que la banda Habla En las canciones Es Es cristocéntrica La filosofía Es una filosofía Cristiana Muy bien fundamentada En donde Precisamente Se expone Como Un ateo De mente Como yo Puede convertirse En un cristiano Como Como lo que hoy soy Eso no implica Que te vuelvas perfecto Sino que te vuelves Seguido a ver Jesús Y Esa filosofía Es la que Buscamos Transmitir Sabes Cada una de las canciones De hecho Toca Ese tipo De temas Las dudas Respecto a la existencia De Dios Las Las ideas suicidas La depresión La soledad La ansiedad Tocamos temas Basados en experiencias En donde Podemos transmitir Un mensaje Así que La idea De capitán No solamente Llevar un mensaje Cristiano Sino llevar un mensaje Con repercusiones Culturales Y sociales Con una cabida Cultural En nuestra época De pronto También una forma De ver Ciertas Ciertas ideas De por qué La gente hoy Siente que Aunque Tiene más Siente que No hace parte De algo ¿Sabes? Y hay una canción Que se llama De vuelta a casa Que es de capitán Y habla precisamente De ese deseo O de ese peregrinaje En el que estamos Los seres humanos El cristianismo Asegura Que nosotros Somos peregrinos Por la tierra Y básicamente Tomamos Esta idea Y decimos Que nuestra vida Simplemente es un camino Que nos lleva De nuevo a casa Y esa es la canción Se la recomiendo Mucho en YouTube Que la escuchen De vuelta A casa Es un himno Muy lindo Que yo amo Así que cada canción Lleva ideas Muy concisas Acerca De la fe cristiana Y de lo lógico Que es ser cristiano Que bueno Sería un tema Para otro espacio Porque aquí Solamente lo O digamos Que prima lo musical De lo filosófico Podemos hondar después Pero Esta es capitán Es capitán Y de lo que estamos Alistando Para lo que se viene Es precisamente Hablar sobre El COVID Vamos a hablar sobre Hay una canción Que estamos alistando Que se llama El himno a la peste Que es precisamente Un canto a la peste Viene después Otro Otras canciones Muy chéveres Muy geniales Que estamos alistando Así que Estos espacios Yo de verdad Te los agradezco Esta es la primera Entrevista Que se le hace a Capital Y de verdad Se los agradecemos Porque es un espacio Que valoro mucho 29 de junio Del 2022 Guarden esta fecha Porque sé Que esta banda Va a dar mucho Mucho de que hablar Y que bueno Pache Que seamos Actualmente Los primeros Tener esta primicia De tener Esta tremenda banda Aquí En Moxaca Radio En Valores Cristianos En Uniminuto Radio En La Revolución De La Oveja Negra Oiga A mi me parece Muy interesante La capacidad De condensar temas Y volverlos canciones Pues digamos Sin demeritar La gente Que hace balada E pop Pero es la capacidad De condensarla En rock En rock Eso me parece Muy bacano Porque pues Es por digamos El género Por excelencia Que te permite Como desahogarte Por decirlo De alguna forma Entonces Cuando hablamos De ansiedad Cuando hablamos De depresión Son temas Que de pronto Para muchas personas Pues les parece O sea Como que se les hace El paisaje Pero están muy en boga Pero están De forma silenciosa Y nos están afectando Y cuando digo Nos Es porque En algún momento Uno Sin desconocerse O En algún momento Ha sufrido Ese tipo De ansiedad Y depresión Incluso La ansiedad Este tema La ansiedad Que de pronto No se le presta Mucha atención Que te hace sentir Como enfermedad Cuando no estás enfermo Te hace sentir Te hace Tener episodios De pánico Y Son bastante Complicados De manejar Porque pues La medicina Como que no los tiene En mente Es decir No hermano Usted tiene Ansiedad No puede tener Y Porque Pero efectivamente Puede ser Ansiedad Incluso hace poco Escuché una entrevista De alguien que llama Francisco Escobar Pacho Escobar Él dirigía Escuair En Colombia Y por temas laborales Él le asignaron Escuair Latinoamérica Entonces Era el que tenía que cerrar La revista En México En Argentina En Colombia El tema El tema de la escritura De la prensa escrita Estaba un poquito En declive Entonces tampoco No estaban En sus épocas Más De mayor bonanza Y le dio Un episodio De ansiedad Que casi No mata Y de ahí en adelante Él sacó un proyecto Que se llama Ansiety Project Lo pueden buscar en Youtube Y explica lo que le pasó Y cómo Estuvo al borde De la muerte Hasta que logró Meterle un freno A ese tema Se limita Se limita A giras Se limita El próximo proyecto Pero que nos cuentes eso Nos hace sentir Que pues Que no solo a nosotros Nos pasa Y no solo a la gente Que nos está viendo Les pasa Y poderlo Aprender a manejar Creo que es muy ganador Y más de alguien Que lo haya sufrido Total Total Joan Y bueno También Quiero aprovechar También le estamos saludando A Luz Estela Fernández Farias Dice saludos Joan Buenas noches También nos saluda Felipe Balaguera Un gran amigo Aquí de la casa También tiene Algunos de sus contenidos De sus programas Y pues bueno Realmente si Estaba muy Muy emocionado Y muy impactado Con todo lo que nos cuentas Joan Tuve la oportunidad De escucharte En Madrid Cundinamarca Hace un tiempo En una conferencia Pero también tuvimos La oportunidad De tenerte aquí En Oaxaca Ahí se conectó También David Lamprea De De Este gran amigo El guitarrista También de la banda Y nos está Dando su like Un saludo David Estábamos hablando Hablaba al principio De ti Y de como te conocí En Fuerte Creo que se llama Fuerte Latido El grupo En el que te conocí Y que estuviste Aquí en Gospen Y que bueno Que te hayas unido A esta tremenda banda De este tremendo proyecto De capitán Creo que la sacaron Del estadio Con esa unión Y por favor No decistan Porque realmente Es algo grande Y me gustaría Pache que pudiéramos Poner el siguiente video Un video Hecho aquí en Oaxaca Bueno Grabado Filmado aquí En Oaxaca Está ahí en la página Está ahí en la página De capitán En Facebook Lo pueden encontrar Y pues bueno Es una parte De esa presentación Que ustedes tuvieron Y ahorita vamos a hablar Un poquito acerca De esa presentación Y de lo que significa Esa forma Y ahorita lo voy a explicar mejor Pache pongamos Este video ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Bueno Como se pudieron dar cuenta Ahí estábamos En el Centro Cultural En el 6C En el Centro de Integración Cultural En el Barrio San Agustín Esta presentación Fue el año pasado En la Semana de la Juventud En el concierto De cierre Donde nos acompañó Capitán Y donde los pude ver En escena A estos Tremendos Músicos Mostrando Toda la participación Y los voy a contextualizar Antes de Que Joan Nos cuente un poquito Y bueno También saludando Aquí Que nos escribió David Diciéndose Vero parcero Aquí la guitarra Haciendo presencia También Tania Chiribí Álvarez No sé si somos primos De pronto Edwin Chiribí De pronto Uno no sabe Uno encuentra familia En todo lado Pache Sí señor Y hablando de esa presentación Aquí Edwin Me está diciendo Que por qué Era ese movimiento Que estaba haciendo Con la mano Pues estaba haciendo El movimiento De la guitarra voladora Como que nunca se me desafó Del cable Entonces está haciendo Guitarra voladora Acá Exacto Pero bueno Les cuento que En ese concierto Fue un concierto Pues bueno Para quienes no saben Yo soy el coordinador De juventudes Aquí en Bojacá Y tuve la oportunidad El coordinador De juventudes Sí porque ya El hogar ya tenía Su personal Entonces No me podían dejar De tercera juventud Exacto Pero bueno Y en ese evento Pues yo tuve la oportunidad Fui el organizador De la semana De la juventud Como tal Y realizamos Un concierto de cierre En el cual vino Escucha esto Pache La mesa de rock De Funza Y de Mosquera Que es banda Y vinieron Nos enviaron Literalmente la pesada Porque eran bandas De heavy metal De trash metal Unas bandas De verdad Muy buenas Pero también Demasiado pesadas Demasiado pesadas No solo en su música Sino también En muchas de sus letras Y demás Obviamente totalmente Respetable Y super Super que todos Tengan esa posibilidad De expresar Su música Y viene Un grupo de rock Cristiano Ajá A meterse en medio De estos De estos Monstruos De la música En todo el sentido De la palabra Y Me causó Mucha curiosidad Y me pareció Muy bacano Y cuando ellos Se iban a presentar Yo recuerdo mucho Que no solo Fueron dos Creo que fueron dos bandas De este mismo Enfoque Y yo siempre les decía Ánimo muchachos Que ustedes son luz Aquí ustedes son luz Y bueno ¿Cómo es esa experiencia De presentarse en lugares Donde la gente No comparte su fe No comparte sus ideologías Y arriesgarse Porque ahí te estás Arriesgando a que A que no sé Desde abuchar A un tomatazo Un tomatazo O de ahí para allá Lo que venga Bueno Interesantísima pregunta Esto daría Para charlar Un buen rato Para muchas cosas Pero Yo Mira Desde que Tuve mi conversión Literal A esto del cristianismo Y que me metí de cabeza Yo dije Si el cristianismo es real Y todo lo que aprendí Es cierto Debe ser competitivo O sea Podemos poner A competir La filosofía cristiana Con cualquier otro Tipo de filosofía Y podemos tener debates Que es otra parte De mi vida Que no voy a hablar hoy Pero La filosofía cristiana Es ampliamente competitiva En el mundo intelectual Y lógico Así que Yo dije Si transpongo eso A la música Me gustaría que pasara Y siempre tuve La oportunidad De De pensar Que La música cristiana No debería solo Fomentarse En los ámbitos cristianos Sino que la música cristiana Debería Ser lo suficientemente Competitiva Como para estar En En ambientes No necesariamente cristianos ¿Entiendes eso? O sea No necesariamente Cristianos Deberíamos poder estar En cualquier tarima Y ser competitivos Musicalmente Intelectualmente Métricamente Todo lo que Lo que tenga que ver Con la técnica musical Y siempre he querido Que claro Genial ir a una iglesia A tocar En mi vida He tocado En muy pocas iglesias Realmente Con mi banda anterior Que llevo en mi corazón Que mi hermana Era la baterista Es una baterista brutal Mi hermano Era mi bajista Y hacíamos La música Nosotros Nos Tuvimos muy buen feeling Con el circo El consul El consulado popular Perdón Y ellos nos invitaban Mucho A sus eventos Del circo El consul Que era como El carrito Que iba por lado Y lado Haciendo música Y ustedes saben Que el consulado popular Es fuerte En su contenido Pero pudimos Hasta predicarles Pudimos acercarnos A ellos Y nos hicimos Super buenos amigos Es muy competitiva Es muy competitiva Y tenemos Y tenemos la oportunidad De estar en otros ambientes Y está bastante genial Así que llevar a capitán A estos ambientes No Digamos que no tengo problemas Si me abuchean Me han abucheado Por cosas Más complicadas Si me abuchean Por la música Mejoraré Pero Pero Estar en una En una tarima Con tanta gente Con tanto nivel Y tener a Dave Que tiene un nivel Musical muy brutal A tener a Nicolai Que tiene un nivel De música muy brutal Y tener a Diego Respaldando Lo que se ha venido haciendo Yo no La verdad Sé con quien voy Sí O sea Sé con quien voy Y sé Y sé el nivel Que ellos tienen Musicalmente Aparte Que sé Con quien Quien me ha delegado Este plan Así que Quien me delegó Este plan No me va a dejar solo Dice Giovanni Morrison Dice Soy metalero Y aunque no comparto La perspectiva cristiana Respeto las diversas creencias No me considero Monstruo para hacer metal El secreto Está en el respeto A las diferencias Y que más hacerlo Desde la música Saludos Joan Bueno Bueno Cuando yo hablaba De monstruo No me refería A monstruo En el mal sentido De la palabra Sino a gente Muy tesa Muy dura Y pues bueno Eso me pasó Una vez Llenando un cross Ingrama En un desparche Decía que Persona Tesa Le he hecho Que O algo Sobrenatural Para hacer alguna cosa Y yo decía Pero Y no me cuadraban Las letras Yo empecé a llenarlo Y me cuadraba Como otra letra Que yo decía Pero ¿Cómo es posible Que esta letra O sea Que esta palabra Signifique eso En el crucigrama ¿Quién hizo este crucigrama? Por Dios Y en algún momento Escuchando el programa de radio Escuché a Martín de Francisco Que dijo Este jugador Es una marrana De jugador Y yo decía Será muy puerco O sea Será muy desleal Y también tiene la connotación Que se le va la mano En calidad Y me acordé El crucigrama Y casualmente Era como Un marrano Para jugar Y entonces Digamos Entraba la palabra Marrano Entonces también Tiene esa connotación Y cuando decimos Monstruos Es una connotación De lo positivo Y de las cualidades Que expresan A la hora de hacer música ¿No? Ni más falta Y hablando De Consulado Popular Que me decía Que las canciones Son duras Sí Es que hay temas La canción Que más son No fue Perdedor Si no estoy mal Pero Hay títulos Como Me mamé Y aquí abro Abro comillas Hay una que llama Llegaron las putas Cierro comillas Entonces Así es como El estilo De Consulado Popular Que es como Como expresa algo Muy de callo Muy de Del Común de la gente Entonces Creo que también Es un buen medidor Sí, total Y no Y un saludo Para Giovanni De verdad Qué bacano Que nos puedas estar viendo En nuestro programa Que de hecho Se llama La revolución De la oveja negra Sin querer decir Que una oveja negra Sea mala Sino al contrario Dándole Todo el 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 Calificativo Aquí en Oaxaca Aprendimos Que las ruanas De oveja negra Son las más caras Que las de oveja blanca Porque la La lana De la oveja negra Se valora Mucho más Pero bueno Entiendo tu punto Y de verdad Muchas gracias Porque Esto es lo que queremos Con nuestros programas Que más y más personas Puedan Vernos Puedan escucharnos Y pues bueno Joan ¿Cómo Pueden hacer Ustedes como banda Para manejar Todo el tema Del tiempo Y organizarse Para poder ensamblar Tocar más Que no viven En el mismo lugar En la misma ciudad Sí Para mí fue un cambio Fuerte Porque Mi banda Anterior Que se llamaba Fase 3 Con la que estuvimos Con Consulado Popular De hecho Fase 3 llegó A ir hasta Estados Unidos Estuvimos tocando En Memphis Tennis Y en Nashville Y tuvimos Algo muy bonito Algo muy genial Con mis hermanos Y esa facilidad De tener feeling Es más Mucho más sentida Es mucho más fácil Y todos vivimos En el mismo lugar Y pues ensayamos En el mismo lugar Pero con Capitán La aventura ha sido Genialísima En la medida En la que yo he aprendido Y Nicolai Y Dave Me han enseñado Por ejemplo A visitar lugares En ensayaderos En Chapinero Ahora amo Chapinero I love Chapinero En Bogotá Porque yo nunca había Hecho eso Lo había soñado Pero nunca lo había hecho Y ellos me llevaron Me vinieron A vivir este tipo De experiencias Que hoy estoy Muy agradecido Así que Cuando hemos Ensayado Es muy bacano No solo por El ambiente musical Sino por el ambiente De amistad Porque Antes y después De eso Podemos sostener Conversaciones Divertidísimas Podemos 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 De películas O sea Nuestro Nuestro tema No gira alrededor Solo de la música Sino que gira También alrededor De 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 otros temas Que Hacen que el ambiente Sea muy chévere Con ellos Así que Ha sido Una experiencia Para mí Ellos Ellos Han tenido Más experiencia Que yo en eso Así que Ellos me han ido Enseñando cosas De los cuales Yo he ido Aprendiendo Y me dejo Me dejo enseñar Nico Nico es una Una bestia En la batería Es una brutalidad Nico también es Batero En una En una banda Que se llama Razón de Ser Y tiene un nivel Muy brutal Así que Me honra A tener Por ejemplo A Dave Que es un guitarro Con un nivel Muy brutal Que tiene también Su banda aparte Y también Sus proyectos personales Así que Cap es un proyecto Importante Es un proyecto De calidad De contenido Que es competitivo En cualquier tarima Con cualquier banda En cualquier escenario Como siempre lo hago Entonces Por ejemplo Yo soy una persona Que hago debates Con ateos Y no con cualquier tipo De ateos Yo he sostenido Debates En mi canal personal De YouTube Con ateos De muy buen renombre Y la gente dice Que interesante Es que un cristiano Pueda sostener Un debate Con un ateo Muy bueno E intelectualmente A la lectura ¿Por qué no llevar eso A la música? ¿Y por qué no Una banda cristiana Pues estar compartiendo En otras tarimas Pues con otras bandas? Así que También quisiera aprovechar Para mandarle un saludo A Giovanni Giovanni es un amigo mío Del corazón Él es vocal De una banda de metal Llamada Pacto Así que Muy buenos En sus técnicas Así que Un saludo Para Giovanni Ah bueno Que genial De verdad Giovanni Y pues bueno De verdad Que bueno Poder darse Esos espacios En mi trabajo También Yo saludo A un gran amigo Que se llama Daniel Jiménez Un psicólogo Muy buen psicólogo Y es un hombre ateo Con quien nos hemos podido Sentar Hemos podido charlar Desde su postura Desde mi postura Pero siempre con el respeto Y entendiendo Entendiéndonos en medio De nuestras diferencias Y que bueno Que uno pueda compartir eso Y pues a propósito De eso Bueno Antes de De dar el anuncio Que voy a dar Porque ya nos queda Muy poco De nuestro programa Giovanni Me gustaría Que nos cuentes Y que les cuentes A todos Y por favor Amigos Que nos ven A través De valores cristianos A través de Moxaca Radio Quienes nos escuchan A través de Uniminuto Radio Cundinamarca Les invito A que vayan Y busquen A esta banda Capitán En Youtube Bueno En todas sus plataformas Y que seas tú Giovanni Quien les cuente Cómo les pueden Encontrar En las redes sociales Y cómo pueden Disfrutar De esta música Mira Pueden Pueden encontrarnos En Facebook Como Capitán Band Rock Oficial O simplemente Escribes Capitán Abrázame fuerte Y te va a aparecer Nuestra música En Instagram Igual Y aparecemos En Spotify Como Capitán Tú pones Simplemente Como somos Una banda nueva Pues digamos Que el buscador Todavía necesita Relacionar Muchos Muchos factores Tú pones En Spotify Capitán Abrázame fuerte Y te sale Nuestra música Nuestra canción Pones en Youtube Capitán Abrázame fuerte Y ahí te salimos Nosotros Así que Por ahora Estamos en Spotify En Pandora En Deezer Como plataformas De distribución musical Y en redes sociales Estamos en Facebook Y en Instagram Si nos siguen ahí Van a estar súper atentos Porque ahí estamos subiendo También Reels De lo nuevo Que estamos sacando De lo que se está Cocinando A fuego lento Pero muy bueno Con una muy buena premisa Yo sé que La música También nueva Que viene Va a ser un poquito Incómoda Por unas temáticas Que vamos a tocar Pero muy genial Muy chévere De verdad Si nos siguen ahí Va a ser De la mejor manera Posible para nosotros Un gran Una gran ayuda Y si ustedes Obviamente son parte De una iglesia O si tienen Festivales de rock Que casi no se ven Actualmente Invítennos A su A su festival Y nosotros vamos Y tocamos Con todo el gusto Del mundo Ahí tienen Esta es la banda Capitán De verdad Totalmente Recomendada Invitados A todos ustedes Para que vayan Para que lo sigan Para que escuchen Esta música Para que puedan pasar Horas enteras Escuchando Todo este Buen material Que de verdad Ellos tienen Para nosotros Y que se deleita Uno Escuchándolos Personalmente Estoy Estoy muy Muy Contento De ser De ser Nosotros Como medio De comunicación Ser los primeros En poder Entrevistar Esta banda Que como les digo Sé que va a dar Mucho de que hablar Y pues bueno Quiero contarles A mis amigos También Acabo de compartirles O estoy Compartiendoles En los comentarios La información Acerca del formulario Para los Prize Music Award Hago un pequeño paréntesis Para quienes nos quieran Apoyar Votando por La revolución De la oveja negra Como medio Cristiano Ahí hay varias Categorías De hecho En el comentario Pues también Les estoy Pues como poniendo Algunas de las De las Posibilidades Para que ustedes Pues bueno Se unan Y nos apoyen Si a bien Lo tienen Pero también Quiero contarles algo Joan A todos nuestros amigos Y desde ya Quiero contarles Estoy con Joan Contreras Vocalista Director Y fundador Digo yo De la banda Capitán Pero también Un psicólogo Y un escritor Tremendo Y de hoy En ocho días A propósito De el día Que es el 4 de julio El día de la libertad Religiosa Vamos a realizar Un programa especial Aquí en la revolución De la oveja negra Denominado Fe y caos Y quiero invitar A Joan Que invite Valga la redundancia A todas las personas Para ver este programa De hoy en ocho días El próximo miércoles Ya les digo La fecha exactamente Para que lo tengan ahí A ver A ver Si me acuerdo Si lo logro ver acá Pero quiero invitar A Joan Que sea usted Quien invite Por favor A todos Nuestros amigos Que nos están viendo Y que esta fracción Del video Lo vamos a compartir En nuestras redes sociales A todos a ver Este programa especial El próximo miércoles 6 de julio A las 7 de la noche Especialmente llamado Fake Caos Y sabes Joan Por qué se llama así Si Bueno Invitarlos a todos Los que quedan Picosos Con el tema De cap Y de De la banda De los contenidos De la banda Si quieren hacer Una inmersión Profunda Los invito Este próximo miércoles A las 7 de la noche Por estos mismos medios A que sintonicen el programa Vamos a hablar Precisamente sobre Fake Caos Y cómo Ser un creyente En medio de una época De tanto caos Relativista E ideologías Así que Yo soy una persona Supremamente abierta Al debate De hecho He sostenido debates Con muy buenos ateos En mis canales Y vivo Vivo del debate Aparte de vivir De la música Me encanta Me encanta el debate Para destruir Ideas Erróneas No para destruir Las personas Así que Si ustedes quieren saber Si por ejemplo La idea de Dios Es una idea racional Y por qué El cristianismo Es La cosmovisión Que explica mejor La idea de Dios Y de la existencia En medio De una época De tanto caos Postmodernista Nos vemos dentro De 8 días Y ahí si vamos A meternos Un poquito más De fondo A esta composición Lógica Del cristianismo Y dar respuestas Elocuentes Y amables Acerca de la fe cristiana Y fe y caos Es el nombre Del libro De Joan Contrenas Un libro Tremendo Que me gané En un concurso Y que sé Que les va a gustar Pache ¿Cómo le parece Nuestro programa De hoy en 8 días? Hombre Ya quiero que sea miércoles Bueno es miércoles Pero creo que sea Miércoles De la otra semana Entonces nada Todos totalmente Invitados Para acompañarnos De hoy en 8 días Vamos a tener Este programa especial Llamado Fake Caos Y pues bueno Vamos a terminar Este programa Joan Ya viendo Otros apartecitos De ese toque Que tuvieron aquí En Bojacá Pero te pido Que seas tú No sin antes Hablar de nuestro Aliado estratégico De nuestros Grandes amigos Por medio De quienes pudimos Escuchar y conocer Más de Capitán De Joan De toda esta banda De todo lo que hay detrás Que son nada más y nada menos Que Hair Connection Pache Claro que sí Edwin y Joan Porque los mejores planes De fibra óptica E internet De pronto puedes hacer Están en Hair Connection Y te ofrecen planes De 5 megas Por 55 mil pesos 7 megas Más Netflix Por 77 mil pesos 11 megas Más aplicación Por 111 mil pesos Y el combo agrandado Con papas y gaseoso Y el muñequito De la caja feliz Por 15 megas Más aplicación Directive Go Win Own Up Por solo 160 mil Se pueden comunicar Al 314-285-8957 ¿Cómo? 314-285-8957 Presentan el screenshot De este banner De esta imagen Que están viendo en pantalla Y les hacen un descuento especial Y también se pueden dirigir A la calle 4ta Número 701 Del barrio Santa Rita En Oaxaca Para que tengan El mejor internet De fibra óptica Con Hair Connection No, parecemos El dueto de antaño De verdad Todos mis respetos Para el dueño De antaño Del dueto De antaño No queremos Los panchos No, no, no Que falta de respeto Con los panchos Si o no Bueno, de verdad Joan, muchas, muchas gracias Por acompañarnos En este programa Por favor Despide este programa De la Revolución De la Oveja Negra Y invitando Una vez más A todos A todos los que nos ven A todos los que nos escuchan A través del 1580 AM En la Uniminuto Radio Cundinamarca Por medio de nuestro amigo Andréy Suárez Quien está ahí Siempre firme Apoyándonos También A Moxaca Radio También nuestro director Fabio Arturo Gómez También Pache Que hace parte del Master Que está aquí siempre al frente No solo de este programa Sino de todos los programas De Moxaca Radio A Juan David Guzmán También gran, gran amigo Al igual que Gonzalo Guzmán El director De periódico Valores Cristianos Quienes se han dado A la tarea Y han dicho Vamos a apoyar A este programa Vamos a abrir los espacios Y bueno Aquí nos tienen Gracias a Dios Podiendo compartir De nuestra música Compartir De los nuevos artistas Compartir De tantas cosas Que se han podido Contraer Bueno Compartir Y pues bueno Sin dejar de saludar También me faltó saludar A Catherine Michelle Contreras A David Nuevamente Y pues bueno Joan Por favor Despídenos Y nos vemos de hoy En ocho días En ese programazo Que va a ser De colección Y que va a ser De verdad Muy muy chévere Que no se lo vayan a perder Sí bueno Muchísimas gracias A todos A tu equipo de trabajo A Pache A ti Por la invitación A los directores Del programa A los patrocinadores A todos Muchas gracias Por este espacio Que nos abrieron A Capitán Y a mí Sé que Mi equipo De Cap De mis amigos De Dave Diego Y el viejo Nicolai Estamos muy contentos De que se nos abran Estos espacios Somos una banda Que inicia Pero puedes ayudarnos Siguiendonos en YouTube En Facebook En Instagram Como Capitán Band Rock Oficial Y en Spotify Los puedes escuchar En Deezer En Pandora Y empezar Pues a Ambientarte Precisamente Del mensaje Musicalmente Hablando De nuestra propuesta Como Capitán Así que A todos ustedes Muchísimas gracias Por estar aquí Por escucharme Este buen rato Esperamos pronto Vernos en los escenarios En sus municipios En sus iglesias En sus auditores En sus festivales Para ir a llevar a Capitán A que hagamos Un buen Easy Rock En cada una De las plazas Así que Muchísimas gracias A todas Muchas gracias Espero que te haya ido De verdad Espero que lo hayas pasado bien Que haya sido chévere Ya que me gustaría Para que nos desee Ahorita apenas cierres El programa Ya cuando cierres La transmisión Aprovechar que está ahí Confundido me encontraba En soledad Tan sintiéndote Que alguien me amara Tu lugar de hacía Te mandas Me gustará Me abrazaste Algo y yo Me gustará Me gustará Sin pensarte Que me diste En lo más profundo De mi cielo Te convertiste Mis dudas No pudieron contenerte En lo más profundo Y si veo Solo te encantaste Me abrazame Y no te callas Enciéndame En tu alma Confíen Y en placer De tu mirada De tu mirada Disiéndite De tu mirada Les de tu mirada Sé que es Tu mirada De tu mirada Está escuchando Moxacá Radio Primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca Moxacá Radio suena en Facebook Live Encuéntranos como arroba Moxacá Radio Encuéntranos como arroba Moxacá Radio